Espero que se encuentren todos muy bien, soy Andrés Ileal aquí en un nuevo video para todos ustedes Bueno, quería presentarles aquí, hacerles un unboxing de lo que compré unos productos El cual pues, primero pues este es un reloj, el cual pues lo quería comprar hace mucho tiempo Pero el que yo quiero vale demasiado, ya que este ya también es de buena calidad y también es costosito Pero pues me gustó, es hermoso y la cosa es que es clásico pero trae última tecnología a la vaina Pero ya los voy a mostrar Y aquí me compré este DJ Osmo Mobile XE Es un estabilizador para celular, lo necesito pues para grabar los videos Y ya con el celular puedes empezar a tener una mejor estabilidad y demás Yo sé que el celular de pronto traerá su estabilización y todo Pero pues también esto le sirve a uno como para ir a hacer como podcast o hacer vlogs Entonces vamos a empezar a destapar aquí el producto Vamos a destapar primero esto Trae el sello de seguridad Ah, hermoso Aquí abrimos, dice open Ok, destapamos Aquí como pueden ver ahí están las especificaciones de cómo poner el estabilizador con el celular Tiene otra tapita Seguimos destapando Vea esta elegancia la de Francia Y esto creo que son como que es el manual Ah no, espérate Aquí tenemos Bueno, no hay nada más Ay Jesús, ya empecé a botar todo Ay Y esto para qué es Bueno, trae unos cositos de Como unas conejitas negras No sé qué será Pero ya después abrigo de qué es eso Aquí tenemos Bueno, papeles Ah, estos son los manuales Como les digo Aquí están los manuales De cómo manejar esto Y vale Y mire, aquí la maletita y todo hermosa Se cierra así Para echar ahí Y es suavecita Para guardar el producto y demás El estabilizador Vea esta vaina Oh, esto está Esto está genial Aquí es donde se va a poner el celular y todo Y bueno, aquí está ya La parte principal Y esto cómo se está puesto Viene más sellado que mi vida, mano Dios No, esta bolsa viene Ah, no, aquí Pero ya, 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 ya Ya, ahora sí Yo sabía que tenía que romperla Me gusta esta bolsa suavecita También es Una bolsa muy suave Y bueno, pues aquí lo tenemos Vea esta elegancia La de Francia Está hermoso Como pueden verlo No sé si lo ven ahí Está hermoso Precioso Y bueno, aquí tenemos Una parte Y aquí está Bueno, aquí tenemos El cable La carga Que es tipo C Y bueno, aquí tenemos ya la parte De lo que es el trípode Para ponerlo Esto está elegante Con su Marca y todo En relieve y demás Es el trípode Y aquí Tenemos lo que es esto Ya la parte principal Y por lo que veo Esto se levanta así Ajá Vea esto Uy, esto está hermoso Y ahora Ay Dios Yo vi Yo vi esto que Bueno, aquí tenemos Las instrucciones Esto, aquí está La abertura Con cuidado Uy, Dios Esto No, yo no lo tiré así Eso se Se pega No sé Trae mucha atracción De imán Trae mucha atracción De imán Listo, mire Y aquí Ya tenemos el botón Yo creo que este es el de grabar Este es el de zoom Este es el como el manejo Y todo Este es para Este botón es como para darle Vertical y horizontal Mover esto Este 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 botón De aquí es para tenerlo quieto Cuando tú quieres Y ya cuando No quieres Pues ya tú lo mueves A la parte que tú lo mueves Pues hace que esto Lleve a A donde tú lo dirijas Sí Pero con la estabilidad Y aquí pues Conectamos Las patas ¿Por qué no las cerré? No sé Pero bueno Vamos a ponerlo ahí Vea esa elegancia La de Francia Falta el celular Pues por aquí tenemos el celular Vamos a A ponerlo Ahí dice Bueno, aquí dice Que la cámara hacia arriba Entonces La cámara hacia arriba ¿Ok? Ahí están las especificaciones Listo, ya Ya pusimos el celular Y mire Hay que que sea bueno Vamos a encenderlo Y esto como se enciende Listo Ya lo encendimos Revive papi Ay, esto está descargado No A ver aquí toca quitarle el forro Ya lo agarré Ya lo agarré Ay, no sé Dios, ¿qué hice? Ah, no, ya Tocaba tenerlo presionado ¡Wow! Esto está poderoso Esto está hermoso Sí, yo estaba Ahí la cogió vida sola Listo Es que tocaba tenerlo presionado Para que se encendiera Listo Aquí Ya como lo podemos ver Aquí tenemos el estabilizador Uy, esto está re cool Ay, esto está re cool Vea eso Vea eso Y aquí para cuando se grave Si tú vas para allá El celular también va para allá Y si tú vienes para acá El celular viene aquí Pero con esa estabilización Bien hermosa Poderosa Y si vas para abajo Y si vas para arriba Y todo Y ahora Para manejarlo Aquí tenemos la palanca Aquí lo podemos mover también Bueno, si queremos Nosotros mismos Para allá Para aquí Esto está poderoso Está hermoso Y bueno ¿Qué más tenemos? Aquí Esta es la parte que yo les digo La palanca de aquí Ya cuando No quiera que se mueva así Solamente Al Al movimiento Entonces la tenemos Y ya solamente Se queda ahí ¿Sí? Solamente se queda En esa posición Yo ya Si la cojo para allá Ya no coge el celular para allá Sino que queda En esa posición Que la puse Pero si lo suelto Ya el celular va para El lado que yo Lo dirija Ah, esto está re cool Poderoso Ah, ok Son dos veces Son dos veces Y ya Ahí ya lo tenemos En horizontal Ah, poderoso Esto está muy poderoso Dos veces Vertical Ah, que cool Esto está re cool Listo Bueno, bueno ya Aquí tenemos el producto Y listo Ya ahorita Para empezar a Darle uso Y la estabilización Y todo Bueno, vamos a dejar eso por aquí Lo vamos a apagar Ah, vea eso Vea eso Se quedó Era como si tuviera vida Le voy a poner un nombre a eso Ahora Vamos aquí para el segundo Producto El cual pues Es esta hermosura Es un Bueno aquí Yo saqué todo de una vez Y no les mostré Aquí está el producto El reloj Y demás Esto es como una cosita Para ponerle a usted En la mesa Así parado Si quiere Como la presentación Cosos de manejo Ya que es un reloj Pues es clásico Y todo Pero es un reloj Inteligente Que se maneja en el celular Tiene bluetooth Ay Jesús Esto está hermoso Es un edificacio Un edificacio Y bueno Vamos a destapar esta elegancia La de Francia A ver Vamos a acercar aquí la luz Para que lo puedan detallar mejor Ay Jesús Ya si le cae Listo Vea esa belleza Este reloj Pues aquí por lo que podemos ver Trae Tiempo ajustado Automáticamente Se conecta con el celular O ya con el Solamente el sol O apenas te lo pongas La hora se configura sola Y se recarga con el sol Tiene alarma Ah bueno Solar Power Y ya se maneja pues con El celular Y aquí también pues Da el indicador y todo La alarma Tiene bluetooth Tiene bluetooth también Aquí está El ojito del bluetooth Y demás No se lo puedo mostrar detalladamente Ya que esto Estoy haciendo el video Lo más rápido posible Como me queda Ya listo con la pinta Para irnos Bien papacitos Y aquí el reloj Se descarga una aplicación Que es de caso Al celular Se maneja todo ahí Se puede ver la temperatura Es un reloj inteligente También así como Un guacho esto Lo vas a ver en la aplicación Se puede meter más de 100 metros Bajo el agua Materiales zafiro Acero Acero inoxidable No sé si esto sea acero Bueno no sé Estoy no sé si Acero pero yo creo Que si es acero Porque si esto es zafiro Pues todo vendrá Con severos repuestos Y toda la vaina Entonces es zafiro Dicen que solamente El zafiro Lo raye un diamante O algo así Yo no sé si es verdad O es más difícil Que se raye No sé Pero bueno Ah y el otro producto Que se me había olvidado Mostrarles Compré pues este Cocito para Hacer los videos Ya que Era muy feo Ya que cuando me Cuando me grababan O esto El audio pues El celular estaba muy lejos O la cámara Bueno la cámara ya tiene Micrófono y todo Pero Pero que Pero el celular Si me faltaba Ya que no agarré el audio Solamente cuando estoy grabando De cerca Entonces me lo compré Esto viene más seguro Que mi vida Y listo pues Este es un micrófono Inalámbrico Para el celular Listo Bueno No hay más el reloj Que esto Ah bueno Aquí creo que trae Bueno en esta cajita Aquí está todo el producto En esta cajita Tenemos el cable de carga Para el micrófono Que Es tipo C también Aquí tenemos el micrófono El cual pues Ya va puesto aquí Lo voy a poner en el collar O algo Hola Hola si Grabando sonido Y aquí tenemos ya El cosito Donde El receptor Tiene cancelación de ruido Inteligente De ruido ambiental Dice que dura dos horas Ah bueno Tiempo de carga Dos horas Batería recargable de 55 mil amperios Profundidad y cancelación de ruido Profundidad y cancelación de ruido Menos 30 de B Y sensibilidad Menos 38 de B Conexión de bluetooth B 5.2 Entre el micrófono y el receptor Eso el micrófono y receptor Micrófono y receptor Pero eso tenía otro nombre No sé Pero algo así Micrófono y receptor Compatible únicamente con tipos que Con dispositivos que utilizan Tipo C Como les había comentado Tipo C El cual pues Aquí por ejemplo Ya pues Como tenemos esto Aquí ya Listo Solamente sería Conectarlo Y listo Ahí ya Lo conectamos Hacia el celular Y aquí pues El micrófono Y listo Ya para empezar Hacer Las grabaciones Con el audio Mejor claro posible Porque Bueno Yo no lo he ensayado Pero espero que Tenga buen Que el audio sea nítido Y todo Este es un micrófono Semi profesional Si usted quiere ya Unos mejores De buena calidad Y todo El de la cámara Me costó Como Un millón Cuatrocientos El de la cámara Pero ese sí Es un profesional Es uno de Sony Profesional pues Para la cámara Solamente para la cámara Ya para el celular Pues me tocó comprar este Y ya Chicos Eso fue todo Ya me quité todo Cierto Ah Acuérdate que No se lo he desconectado Listo Eso fue todo Espero les haya gustado Este video Les mostré aquí Lo más posible No les puedo mostrar Detalle a detalle Pero espero les haya gustado Este video Chicos Gracias a Dios Pues Hoy me pasaron Demasiadas cosas Como habían visto El video anterior Pues tuve lo de la visa Me dieron la visa Gracias a Dios Estoy feliz por eso Porque ya tengo la visa Y ya pronto Espero vernos En Estados Unidos Chicos Y también esto Gracias por todo Por su apoyo Su cariño Vamos a hablar con todo Y a seguir dándola Con toda Rompiéndola con toda Con las mejores energías Cuídense mucho chicos Sonrían siempre Y bueno Eso fue todo Y darle con toda Suscríbase a mi canal A todas mis redes sociales Ahí les dejo en la descripción Del perfil Chicos No se olviden Darle click Compartir el video Y cuídense mucho Y espero que les haya gustado Chaos Chau